Música Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java En este video vamos a ver un tema muy importante Se trata acerca de las variables y tipos de variables Bien, primero comencemos por que cosa es una variable Definamos la variable Bueno, te voy a decir que una variable es un espacio de memoria Donde tu almacenas un valor Y ahora, ¿qué tipos de variables existen? Bueno, existen las variables de tipo entero De tipo punto decimal o real Y de tipo carácter Y además también existen las variables de tipo booleano Mira, te voy a explicar en este video La mayoría de variables que existen Aunque tal vez no agarremos todas Por también no voy a hacer el video tan largo, ¿no? Pero vamos a explicarte las variables más conocidas en Java Bien, entonces como te digo Una variable es un espacio de memoria Donde tu almacenas un valor Ponte en tu cabeza como si una variable fuese una cajita En la cual tú guardas algo Entonces, muy sencillamente La variable también te acabo de decir Que tiene bastantes tipos Comencemos por los más conocidos Como por ejemplo Las variables más conocidas son las variables de tipo entero Es decir, aquellas variables que almacenan Datos de números enteros Y te voy a mostrar algunas Aquí tengo una imagen Mira, como ves tenemos aquí Las diferentes variables que pueden almacenar números enteros Lo primero que vamos a ver es el byte ¿Ok? Y el byte pues tiene de tamaño 8 bits Bien, entonces como ves El byte puede acarrear o ocupar datos Desde el número menos 128 hasta el número 127 Vamos a crear una variable Bien, que sea de tipo byte Ok, byte es el tipo de la variable Ahora, necesitamos ponerle un nombre a esta variable Como supongamos entero Bien, entero es el nombre de esta variable Genial Entonces te das cuenta que este es el nombre de la variable Que va a ser de tipo entero Pero vamos a ponerle un valor Y para poner el valor a una variable Podemos hacerlo de dos formas distintas Primero definimos la variable Y después ponemos, pongamos acá entero Y le ponemos un valor ¿Qué tal 12? Entonces ahí se puede definir Y le estamos diciendo a entero Como por ejemplo una cajita La variable le estamos diciendo ¿Sabes qué? Almacena el valor 12 Y cada vez que querramos ese valor Pues solamente llamamos a esto de aquí Llamamos a entero Porque es el nombre de la variable Bien, entonces De esta manera se puede definir la variable Pero además también se puede definir de otra manera Podemos definirlo aquí mismo Y le ponemos entero igual 12 Es decir, de las dos maneras se puede Bien Y ahora, ¿Cómo mostramos exactamente esta variable en pantalla? Mira, vamos a hacer Ya hemos visto en videos anteriores Cómo mostrar un mensaje en pantalla, ¿verdad? ¿Cómo se hacía? Bueno, pues con soft y tabulador Y te sale todo este System.out.print Bien Y le vamos a decir este Número entero Bien Número entero Y vamos a imprimir más La variable entero Bien Este más exactamente lo que hace Es que te va a juntar Lo que tú estás copiando Más la variable que quieras imprimir En este caso queremos imprimir un valor Que es este de aquí Entero que vale 12 Vamos a ejecutar para que veas Qué es lo que nos sale Y como ves nos sale Pues número entero Y exactamente el valor de 12 Que es el valor que yo le puse a esta variable Entonces entero vale 12 Bien Y esta es una variable de tipo byte Como ves Byte pues Me ocupa 8 bits De memoria a mí Pero solamente puedo ponerle números Del menos 128 al 127 Como ves Números enteros Es decir Si yo quiero poner pues 130 No se puede Porque el byte no ocupa O no puede alcanzar Esa dimensión del número 130 ¿Ok? Solamente va Desde este número Hasta este número ¿Ok? Genial Muy bien Ahora Vamos a poner otro tipo de variable entera Que es el short Bien Y el short pues te ocupa lo que es 16 bits de memoria Vamos a ponerlo por aquí Bien Short Perfecto Entonces vamos a ponerle A ver hasta qué número alcanza el short Pues alcanza hasta el 32.767 Y hacia negativos Menos 32.768 Entonces ¿Qué te parece si le ponemos 12.456? Bien Entonces Este ya será la variable de tipo entera Pero short ¿Ok? Bien Vamos a ejecutar Para que veas Que tal lo sale Bien Y como ven Nos sale el número entero Y nos muestra todo este número Genial Esa es una nueva variable de tipo entera Como ves el short Nos ocupa 16 bits de memoria Ahora vamos por el int Que es el tipo de dato de entero Pues más utilizado ¿Cierto? Bien El int Que nos ocupa 32 bits de memoria Bien Entonces Si queremos Supongamos Definir una variable de tipo int Pues muy sencillo Ponemos a también de short Pues int Y el int Pues es de lo más utilizado Bien Vas a ver muchísimas variables Que son de tipo entero O int Bien Y pues este int Como ves tiene bastante Ocupa 32 bits de memoria Y tiene bastante ampliación Para lo que es el número ¿Verdad? Muy bien Está bastante extenso Así que vamos a agregar Unos dos números más Y vamos a ejecutar nuevamente Bien Como ves Nos sale aquí El nuevo número entero Bien Entonces Estos son números enteros Y vamos a ver el último Que es el long De 64 bits de memoria Entonces Vamos a poner aquí el long Y también podríamos ejecutar Y sin ningún problema Bien Como ves nuevamente Nos vuelve a salir El número entero Bien Entonces te das cuenta Que hay cuatro tipos De variables enteras Que tú puedes definir Byte Short Int Y long Y cada una de estas Pues tiene exactamente Desde qué número Hasta qué número Pueden abarcar Pero hey Solamente son enteros Es decir Si yo quiero poner Este número .67 Pues no se puede Porque este no es Un número entero Como ves nos sale un error Y nos va a decir Sabes que long Pues no acepta datos Con punto decimal Para ello existe Otro tipo de variable En las variables Que pueden tener Punto decimal O las variables Que pueden almacenar Números reales Pues tenemos a dos El float Y el double Y cada uno de estos Tiene su particularidad Bien Exactamente Vamos a empezar Por el float Que nos ocupa En memoria 32 bits Bien Entonces si nosotros Queremos poner Supongamos Una variable de tipo float La vamos a denominar decimal Ok Porque hace rato Era un entero Ahora vamos a denominarlo decimal Y para definir variables De tipo float Tienes que tener Bastante cuidado en algo ¿A qué me refiero? Como supongamos Tú le pones 3.45 Y le pones punto y coma Tú pensarás Ok Esto es un float ¿Por qué? Porque es un número Con punto decimal Correcto Es un float Pero ¿Por qué me sale un error? Y me dice que necesito Hacer una conversión a float Oye oye Pero aquí ya es float Entonces ¿Cómo le indico a la máquina Que esto es un float? Pues muy sencillo Tienes que ponerle una f De tal manera Pues ya no te saldría Ningún error Y si queremos ejecutar Pues simplemente le ponemos decimal Y ejecutamos Y como ven Nos sale aquí El número Bueno ya no es número entero Me equivoqué ahí Es número decimal Así que Volvemos a ejecutar Para que esté correcto Bien Ahora dice Número decimal 3.45f Bien Como ves Cada vez que veas Tf Significa que Ese número es un float Ok Para el float Si necesitas poner una f ¿Por qué? Ya te diste cuenta Que si lo quitamos Nos va a salir un error Y nos va a salir Que el número El único tipo de dato Que puede almacenar ese número Es un double Porque si le ponemos double Ya no hay necesidad De ponerle ninguna letra extra Rápidamente sabe Que todo esto Pues es un double Me equivoqué Números Bien Ahí Sabe que todo esto Es un double Correcto El double Ocupa 64 bits En memoria Es bastante extenso Utilizar ese tipo de variable Y te ocuparía muchísimo A memoria En tus programas Aunque a veces es necesario Bueno Siempre y cuando Quieras almacenar números Muy pero muy extensos Bien Pero Si no Pues simplemente te recomiendo Un float Bien Aunque como ves El float Pues te puede salir un error Por lo que necesitas Ponerle una f Al final Y pues todo solucionado Bien Compilamos nuevamente Y ahí ya te sale Tu número float Recuerda siempre La f al final Para los float Genial Bien Vamos a ver algo más Además ya no tengo Bueno Otra imagen Ya no la tengo Pero Hay también otro tipo de dato Y se trata del dato De tipo carácter Y a que me refiero Exactamente con dato De tipo carácter Supongamos El a es un carácter La r es un carácter La t es un carácter El 1 es un carácter ¿Me entiendes? Carácteres Bien Y existe una variable Que puede almacenar Este tipo de caracteres Y es la variable De tipo char Vamos a ponerle un nombre Supongamos carácter Bien Y para los caracteres Para almacenar Un carácter dentro de su variable Hace falta poner Estas comillas simples Y vamos a ponerle Supongamos la a Bien Entonces ahora vamos a cambiarle Aquí el nombre Ya no sería decimal Sino que sería Carácter Bien Carácter Ok Y vamos a Ya vamos a decir Que ya no es un número Ahora es un Carácter Bien Y vamos a imprimir el carácter Vamos a ejecutar Para que veas que no sale Bien Como ves carácter a Bien Además puedes ponerle El carácter a un número Si es que tú deseas Vamos a ejecutar nuevamente Y normal pues nos sale Que el carácter es el 4 Bien Como ves Los caracteres son Todo aquello que tú encuentras En tu teclado Es un carácter Ok Muy bueno Ok Vamos a ver Otro tipo de variable Entonces ahora Que será la variable De tipo booleano Bien Que es boolean Bien Esta variable de tipo booleano Vamos a ponerle por acá Este A ver Un nombre de variable Bueno para un booleano Podría ser decisión Bien Entonces decisión Y le vamos a poner true Y a que me refiero exactamente Con esta variable de tipo booleano Bueno Esta variable Boolean O booleano Solamente puede tener dos Bien Puede ser true O puede ser false O puede ser verdadero O puede ser falso Estas variables de tipo boolean Se utilizan muchísimo En lo que es condicionales Porque un condicional Para que decida Si es verdadero o falso Necesita Tener una terminación boolean Bien Pero ya veremos eso Cuando lleguemos Entonces si nosotros Ponemos por acá Decisión Bien Y le ponemos pues A ver este La decisión es Bien Supongamos Y vamos a compilar A ver que tal nos sale Como ves Nos sale que la decisión es true Bien Ahora si que tal Si le ponemos false Pues nuevamente Vamos a ejecutar Y nos saldría que la decisión es false Bien Ya veremos muchísimo más De los boolean Bastante pronto Así que no te preocupes En este video Como ves Has visto lo que son Los tipos de variables Hemos visto las variables enteras Las variables De punto decimal Las variables reales Las caracteres Y lo que son los boolean También existen Lo que son las cadenas Que no solamente sería un carácter Sino que sería un conjunto De caracteres Pero eso lo veremos luego No te preocupes Tampoco te apresures tanto Bien En este video Simplemente quería mostrarte Las variables Que son primitivas En Java También existen Las no primitivas Bien Pero eso te lo voy a explicar Después No te preocupes Bien Como ves Bastante sencillo esto De las variables Estoy totalmente seguro Que la mayoría de estas Ya las conocidas Porque se repiten Con otros lenguajes De programación Bien Espero que este video Te haya gustado Y recuerda Que si puedes imaginarlo Puedes programarlo Nos vemos en el próximo video Del curso de Java Hasta luego